muy buenas a todos amigos de los percebes ecosistemas de la marsala que tal como estáis chicos bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 days to life project z mod y bienvenidos a la horda del día 14 bueno aquí estamos como lo dejamos en el último día no le he tocado a nada de hecho ha pasado un segundo exactamente el tiempo que me dio de parar la grabación y empezarla de nuevo así que nada esperamos a que llegue la horda a ver cómo se prepara la horda en el día 14 y si vemos que sigue siendo demasiado suave le subiremos al spawn de alto que lo tenemos a muy alto vale espero que me vengan por aquí por esta zona de aquí me interesaría bastante que me viniesen por aquí por esta zona aquí así se van comiendo las se van de tanta suerte no sé yo bueno tenemos de todo encima no vale viene 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 de este lado maravilloso bien pues que empiece la fiesta ya no queda más minas se las han comido todas todas se las ha comido con patatas venga vamos a ir metiendo por aquí lechecillas en lo que van intentando colarse estos cabroncetes venga ahí estamos sí señor sí señor por favor gordete muérase señor gordete muérase gracias bien un quemado los quemados estos son bastante debiluchos así que no tenemos mucho miedo lo peor es cuando empiecen a ver a venir policías y tal que los frames de los laterales son de madera entonces en cuanto les escupan y tal pues se va y tal y tal y tal y tal y tal y tal me estoy dando cuenta y estoy diciendo mucho mucho y tal cuando les escupan pues se romperán entonces ahí vamos a tener un pequeñín problema tampoco no va a ser mucho porque eso le voy a meter no le voy a meter nada porque esto lo voy a tirar todo abajo bueno no lo tiraré lo dejaré aquí por si cuando vienen las así alguna ordilla errante y tal porque vengo para aquí para soportarla pero vamos que esta estructura quedará obsoleta en la siguiente horda y os enseñaré mi nueva estructura anti hordas ya la tengo más o menos pensada y será un poquito será similar al starvation pero al mismo tiempo diferente a ver a ver a ver que sale se está yendo aquí el zombie ahí hay un zombie que se está yendo que coño que la fiesta está aquí ah era un perro tú digo yo oye muy 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 flojas las hordas o al menos de momento no me ha venido ningún policía ninguna cosa rara pues nada de todas maneras no hay tampoco el zombie bruto está en este en este mod el zombie del balmón supongo que sí ese me interesaría verlo bueno perros sí eh perros los perros estos que arden madre mía un montón de ellos eh estos sí que vienen pero vamos durante el día durante todas horas vienen estos cabrones pero por qué le pegáis a esos pinchos venidos pa' aquí que estoy aquí comedme zombies se ha juntado la horda de perros con la horda del día 14 yo creo bueno voy a meter unos escopetazos aquí las escopetas son una mierda pero una mierda pinchan un palo no sé qué tal la smg a ver uno bueno no pinta mal a ver a los perros nada necesita cuatro o cinco tiros ¿dónde vas? que la fiesta es aquí no te vayas un poquito más de rapidez a la hora de apuntar le vendría muy bien a las armas en este juego ¿qué opináis? ¿eh? vendría de maravilla señora venga atar a esta para que venga la siguiente horda venga se está perdiendo el loot en mi nueva estructura supongo que que no perderemos el loot lo tendremos casi todo de hecho no le estoy dando una ¿verdad? ahora coño venga por favor quiero otra horda ¡ay! coño que no cuelan la lié ¿dónde está? no sé dónde ha caído la he tirado ahí la he tirado sin encender ahí va no cuelan por aquí pensé que colaban pensé que colaban la verdad pues nada si no cuelan no cuelan menos mal que no la encendí tío si la llevo a encender Dios mío no me acuerdo de darle el click derecho si la llevo a encender bueno os partís la caja de mi tres días ¿eh? mierdas de hordas o sea lo paso peor peor ¿eh? lo paso mucho peor cuando vienen las las screamers que con las hordas de los días en sí ¿eh? pero mucho peor que coño no hay punto de comparación cuando vienen las screamers me vienen el triple de zombies tío deja ya mi puñetero pincho coño ya con el fucking motero leche los moteros son muy duros tío y rompen todo de una manera venga ahora con la pipa paso no le voy a dar flechitas oye muy pocha otra horda muy pocha así que ya está he decidido voy a subirle el spawn a muy alto vamos a poner el spawn en muy alto porque esto es un cachondeo ya y veremos a ver porque es que más dificultad no le puedo poner que corran de día único pero es que para eso estaría bien hacer una cosa como hizo back una cosa ya una serie ya que corran de día una serie en stream con otro mod por ejemplo estaría guay pero joder yo lo que quería es que saliese ya el alfa tío el alfa 16 el alfa 16 que ganitas que le tengo que yo calculo que a finales de mayo saldrá eh yo calculo que sobre finales de mayo saldrá así por decir algo pues nada pues ya está ya se acabó la horda ya se acabó la horda hombre me habéis dicho me habéis dicho que después que las hordas que cambian mucho que después son hordas muy tochas ya pueden serlo eh porque yo aquí no sé qué coño está pasando pero esto es un truño de hecho yo voy abajo y todo a buscar eh puntas a buscar puntas aquí para pillar que tienes tiene frío tiene frío el pobre hombre mira me le quedan dos puntas me voy a quedar aquí a que salgan y ya pongo que falta de son 22 22 de de steel qué coño a ver steel gracias faltan 22 para hacer las 50 que queríamos hacer eso es que se vayan saliendo por ahí y con esto recipes ah me falta la madera pues voy a subir por ella estamos en la en la horda o sea estamos en día de horda y mirad qué maravilla estoy haciendo lo que me sale de las narices esto es esto es ridículo gente esto es ridículo a ver dónde tengo las plumas las tengo encima me falta la madera que no sé dónde leches la he echado aquí ven vamos para allá steel crossbow bolt craftear y ahora es cuando me debería hacer la ballesta realmente hola amigos estoy aquí venid a comerme porque entras por ahí o sea me vine para aquí para que entrases por el lado precisamente que ahí se destoza el loot que ya sois muchos no sé qué narices hay aquí a ver aparta de ahí aparta que quiero eso ahí está pensé que era algún zumo especial o algo ven si es que joder además fatal eh además fatal venga vamos a darle ala toma por saco uy fuck la he liado la he liado ya está ya está ya está ya está ya ha pasado ya ha pasado ya ha pasado oye si me subo aquí ahí está dónde están a ver que no veo ah está allí eso es ala otro listo nada pues ahora ya queda el chorreillo así que nada ahora esperar a que termine el chorreillo de zombies asqueroso cotroso mira viene otra otra stripper es que nada o sea ni un policía ni un corredor de rugby ni uno de los gordos estos de los de los chetaos que el que me matara en el through survival el primer día o sea nada de nada de nada lo que tienen es que corren más de lo habitual yo creo los zombies eh yo creo que sí que les tienen puesto modificado para que corran un poquito más de lo habitual pero yo los veo que corren demasiado pero demasiado eh o sea una cosa excesiva mira 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 como vienen no no que va estos yo creo que tienen modificado el rollo para que corran mucho más los zombies porque si no al primero pensé que era yo que iba lento y que los zombies iban más rápido pero no yo creo que está modificado para que joder que montón de loot se está perdiendo ahí lo que sí que vienen son un montón de motociclistas llevo 6 o 7 ahora así en el chorreo vienen un montón de ellos la verdad pero tampoco hombre si me traen un buen casco pues yo que sé a lo mejor se lo agradezco si siguen vivos pues están por ahí o sea si siguen vivos si siguen los goreblocks enteros están por ahí si no se joden con las badbed wires pues a lo mejor podemos saquear algo de mira ahí se acaba de joder uno ay dios mío y nada aquí estamos gastando flechitas el primer spider de la horda tú el puto primer spider de la horda y mira donde se sube el tonto lapa esto eh lo que os decía otro otro ciclista o sea otro motociclista perdón otro motorista que coño que por cierto tiene la skin de del del este como se dice del trader no sé si de de quien es de joel si de quien es pero pero tiene la skin del trader es curioso oh pero ese cambio ahí de cabeza repentina ay madre mía ¿estáis viendo eso? ay dios mío por favor señor spider aparte sé que le quiero romper la cabeza a ese hombre vale 4 43 queda una hora todavía y viene por ahí un hombre de estos y supongo que otro motorista en un ratillo a ver vamos a meternos para aquí para que entren hasta aquí por favor hasta aquí hasta aquí hasta aquí por favor por favor gracias por ahí 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 repártanse 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 pero porque meten la cabeza dentro de los es que los pinchos realmente están mal puestos entonces se hunden en ellos hey ahí había una nota o algo cago en la leche ahí había una nota o algo tío mírala sería papel hay un bote ahí de algo sería papel otro vale de estos vienen un montón de estos vienen un montón esto puede llegar a ser un problema puede llegar a ser un problema serio tantos de estos porque son durísimos se están chupando no sé pero a 10 o 12 flechas en la cabeza bueno este no lo estoy dando ahora pero no sé por qué tampoco pero pero se están comiendo unas 10 12 flechas en la cabeza tranquilamente no incluso más porque hubo uno que lo tiré y luego le di bonificación de stun que son 3 o sea es como 3 flechas y y aún así le tuve que meter otras cuantas para que se muriese estos son duros de cojones no ahí no ahí no hombre ahí no que ahí tengo goreblocks capullos ahí no otro la virgen y estos corren que se las pelan también mira uno dos ese no le ha dado tres cuatro ese no le ha dado cinco seis ese no le ha dado siete ocho nueve nueve disparos en la cabeza más los pinchos o sea más el daño que le hacen los pinchos no es ninguna broma o sea son duros de huevos vale listo no le espero más me voy para abajo ya estoy hasta las narices de la ordilla vale ya está vamos a pillarnos unos frames porque encima ah mira tengo encima para hacer pues mira los voy a hacer voy a hacerme unos frames de cobblestone no de madera por favor que de cobel no tengo suficiente vale diez por ejemplo vamos a hacernos diez en cuanto salga uno lo colocamos aquí y vamos con el hacha saqueando un poquillo a ver que nos traen los zombies en la horda del día catorce aparte de basurilla por cierto ahora acaba de romper uno aquí podía aprovechar antes de que ahí está y que más traía no traía nada más que eso vale pues venga vamos para allá bueno vamos a ver esto de momento es lo que tenemos más un libro de construcción pero vamos a hacernos por aquí un un estoraje de estos vale nada más aquí un motor me han traído no muy bueno más bien tirando a malo pero bueno me lo han traído que menos da una piedra vamos a colocar por aquí el estoraje ahí flotando simplemente para dejar las cositas vale en lo que seguimos saqueando por aquí un poco vamos a dejar las mierdas estas las vitaminas me las voy a tomar ahora ahí está vamos a ir dejando cosillas por ahí a ver vitaminas use y use eso es use 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 para los más finos en inglés yo es que soy malísimo en el inglés soy de lo peor un paquete de semillas creo que era eso más plomo no sé por qué coño se me ha cambiado la pipa yo creo que tengo el ratón estropeado me da rabia es casi casi como quien dice nuevo no es nuevo pero casi casi es un rival 300 antes tenía el 100 y se me cambia solo no sé por qué se me cambia solo de como si el scroll se quedara ahí pillado en un punto y justo se cambiase al siguiente punto no sé una cosa un poco un poco rareta bueno pues yo creo que ya está ey que coño muera así creo que ya está creo queda por aquí alguno a lo mejor pero básicamente así a grosso modo ya está ninguna cosita interesante de que he quitado el motor y unos pantalones cortos que me han dado ahí que no sé ni de qué era mira el glass paint lo voy a tirar porque no lo quiero para nada y las fibras también las voy a tirar así nos lo llevamos todo y ya está otra hordita más pocha pero pocha 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 esto vamos a recogerlo y vamos a colocar otros dos nuevos así nos ahorramos el repararlo pocha pocha no lo siguiente voy a colocar por aquí unos cuantos frames mientras más que nada por el tema de no caerme ay pues no sé no sé qué opináis qué opináis no me está ni fu ni fa ni fu ni fa las hordas muy 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 pochas y yo qué sé y yo qué sé bueno vamos a ponernos es que no me apetece ponerme ahora aquí vamos a salir hasta la ciudad a ver a darnos un paseo a ver qué qué pasa esto qué qué protección nos da a ver nos da más protección que esto mucho más bueno es que los overals estos tampoco no son no son la leche eso me lo llevo esto lo dejo por aquí por aquí por aquí así todo uno detrás del otro sin mirar mucho la escopeta también la voy a dejar bueno no la escopeta la voy a llevar ¿sabéis para qué? para los perros para los perros lo que voy a dejar es la pistola me voy a hacer otra ballesta si puedo creo que no tengo pegamento para la ballesta pues a buscar una farmacia a ver si nos podemos traer la mesa de química con nosotros esto nos la leeremos ahora paquete de semillas muy pocho todo eh os lo digo muy 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 pocho todo no me ha gustado no me ha gustado he reparado la ballesta porque no me no tengo pegamento para hacerme otra así que me he reparado la ballesta voy a ver voy a ver si en la ciudad hay una hay una farmacia pero de las de toda la vida a ver si me puedo encontrar la la mesa de ciencia nos vendría muy bien para empezar a hacer pegamento y historias de estas así que nada voy a echar un vistazo a ver si no está por allí el colega feral y me he dado otra vez para el pelo que no tengo muchas ganas tú mira para ahí que pintillas me lleva pepón vaya pintazas que me lleva el nota anda que pedazo de ferretería ¿no? pues tochísima bueno venía buscando una un centro que castillo más guapo oye habrá que echar un vistazo a eso lo que voy a echar un vistazo es en la ferretería a la de ya porque oye creo que se está creo que se está renderizando el vídeo anterior vale y por eso me pega un poquito de tirones esto así que disculpadme pero si queréis tener los vídeos al día vais a tener que aguantar estos pequeñitos tirones no va a quedar otra porque no tengo no tengo tiempo más o sea ¿qué coño hago yo con el motor chiquitillo encima? a ver espera un segundo bueno aprovecho esta pequeña pausa de lo que se está renderizando el vídeo el vídeo que voy a subir que vais a ver el miércoles vale este vídeo se va a subir el jueves y el viernes lo más probable es que haga un directillo vale o sea mañana mañana lo más probable es que haga un directo lo haré por twitch que ahora tengo configuradas unas movidas en twitch que os pueden gustar un montón así que os animo a que os paséis y a que probéis un montón de cosas que vais a tener por el chat y que os podéis la verdad es que lo podéis pasar muy bien vale muchos de vosotros ya sabéis lo que es porque ya lo habéis probado en otras ocasiones y en otros canales pero la verdad es que merece la pena o sea se puede pasar muy bien y vamos a hacerlo sobre las 8 más o menos 8 de la tarde vale para que pueda estar un poquito la mayor cantidad de gente posible y durante la semana que viene los vídeos que va a haber de 7 days bueno aparte de que va a haber vídeos de death island porque ahora ya estoy grabando uno detrás del otro vale para subir ahora dos o tres porque es que no no doy hecho tengo que hacer un cúmulo de vídeos vale tener tres de cada cosa y subirlos para poder estar yo un poquito más tranquilo y relajado porque si no es para mí un agobio llegar de trabajar me tengo que meter a grabar salgo de grabar ceno cama salgo por la mañana a trabajar y todo el mismo proceso renderizado y subida mientras que estoy trabajando es un poco agobiante entonces necesito hacerme un poquito de de hueco así que para la semana que viene tendréis en Project Z lo que vamos a hacer es aparte de construcción vamos a construir la base completamente vamos a mirar todas las mesas de trabajo que hay en el mod vale y luego nos vamos a dedicar única y exclusivamente a saquear una vez que tengamos todo listo miraremos todo el contenido que tiene el mod y luego ya miraremos lo que hacemos porque realmente el mod tampoco no es que o sea tiene bastante contenido pero no me está entusiasmando mucho de quitado los prefabs que tiene tiene unos prefabs muy guapos pero de quitado eso no le estoy viendo por lo menos a mi no me está dando la chicha que yo quiero la chicha que yo quiero son zombies ataques bandidos gente que me esté tocando los huevos seguido y no scrimers o sea lo de las scrimers en mi casa quiero estar más o menos tranquilo y luego ya salgo yo por la fiesta afuera entonces vamos a intentar darle un poquito de caña al mod a ver si podemos enseñarlo verlo todo y intentar conseguir el mayor número de cosas posibles lo más en el periodo más corto de tiempo creo que ya está esto renderizado así que voy a echar un vistazo y continuamos eh si esto ya está renderizado así que vamos a echar un vistacillo a ver que nos encontramos por aquí vale cerveza eso todo me viene genial y ahora vamos a ir directamente a las cajas de materiales una pala nivel 18 como tenemos el scavenging a ver scavenging al 30 tengo que tenerlo al 60 tío es que es completamente abusivo eh se han pasado tres pueblos con el tema del scavenging oh tulandaiset ya os dije yo que era mejor eso bueno estoy abriendo por aquí por la costumbre de abrir por aquí eh que era mejor que esperar a mirar una ferretería antes de pillárselo al madre mía que pedazo de ferretería no eh pistola de clavos por fin coño ya soy feliz ya soy feliz luego miraremos los archivadores y eso oye no sé por qué coño va a tirones esto ahora el vídeo ya está renderizado no me jodas venga espabila vale y vale eh ya vienen a hacernos una visita creo si están por ahí andando luego nos vendrán a hacer una visitilla a ver que tal estamos mira mira ahí están están dándolo todo te quiero comer te quiero comer oh vente hombre vente que yo te dejo que lo intentes y y a lo mejor me comes eh ojo que no lo descarto vale eh el mcdiver's book eh una su padre no que 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 velocidad espera voy a tomar una cervecita que no quiero sustos y ahora cuando entre el colega te damos la bienvenida que pasa tío ay 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 oye que te mueres o que así me gusta al suelo vale bueno el foco me lo llevo voy a romper la caja fuerte esta que supongo que la romperé bastante fácil siga habiendo por ahí gentecilla tocando pelotillas shotgun parts muy pochas muy pochas muy pochas muy pochas vale mira este libro por ejemplo lo teníamos ya sé que estamos a tope anda mira no nos hemos leído las notas de de casa son estas las notas de casa ah teníamos también teníamos también ahora que me estoy dando cuenta cuando nos mató el el feral teníamos un todo lo que va a hacer scrap también teníamos un airdrop no cuando nos mató el el este el el feral si no recuerdo mal no pues estoy recordando yo mal creo que sí creo que sí pero no nos no nos lo marca no nos lo marca pero yo juraría que teníamos un airdrop por ahí o sea que no nos un coche dentro de la ferretería así en modo exposición como en los centros comerciales está bien quién soy yo para decirle nada a esta gente si quieren meter un coche dentro de una ferretería pues meten un coche dentro de una ferretería esto le voy a hacer scrap y esto bueno no porque perdí la pala cuando me mató el feral así que por lo menos ni que sea para ni que sea para para acabar ahora al principio un red bull vamos mira un zumo de cerez de manzana que todos me habéis dicho por cierto es verdad sí señor que todos me habéis dicho que el zumo de manzana que que dan 20 que dan 20 zumos de manzana un segundo que se me quiera apagar por aquí el monitor no te apagues que dan 20 zumos de manzana o sea genial vamos a leer los puntitos estos o sea que no me parece entonces tanto tanto gasto es que me parecía demasiado para un zumo de manzana la verdad ya podría dar la vida pero no parece que da 20 así que parece que sí que sale rentable así que habrá que echarle un vistazo vale las neveras ya están todas saqueadas vale ya parece que esto va va más fluido va mejor bien harina que no quiero tengo un montón de harina en casa y todavía no no he hecho nada de cocina y tendría no se estaquea ¿no? el bullet tumbler este hombre esto se hace con una mierda de arcilla o sea tampoco me lo llevo el bullet tumbler creo que está sonando por ahí es un policía me lo parecía a mi y vamos a echar un último vistazo que no nos quede nada por aquí ves nos queda una cajita otro caliper mmm que lo voy a cambiar por aceite puede ser a ver déjame revisar que luego me dices yo ¡ah! no se que mierda y no la has tirado ah mira si llevo estas dos palas que de hecho me las voy a cargar las dos porque me hago una nueva y listo y andando y a ver si me dan una llave inglesa por eso estoy siguiendo luteando ya sé que estoy a tope eso no me hace falta más tengo en casa de esto también tengo un montón en casa y no sé todavía ni para qué sirven o sea sí que sé pero no la no no les hemos dado ningún uso y estoy buscando jabón que solo tenemos una pastilla de jabón en casa y a ver si me sale una puta llave inglesa pero aquí ya no me va a salir vale pues saqueado ¿no? vamos a comernos esto que viene ahí es el el gordete eso que suena ahí es el gordete ¿no? sí es el gordete vale ¡Hola señor gordete! adiós señor gordete le damos pero vamos a darle al gordete es que había por ahí uno de los quemados también a ver por lo menos vamos a apartarnos de la minibike ¿qué dice? tu vida macho te ha sentado algo mal eh tío este en el en manila también se giran tanto venga ya chaval casi que voy a pasar del puto gordo eh al final me la va a dar y voy a perder todo lo que llevo encima y no tengo muchas ganas la verdad ¡eh! sal 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 joder bueno si es que al final me va a explotar tío nada me voy me voy porque al final me va a explotar encima y la voy a liar y es una tontería vamos a guardar cosas en la moto eh gasolineras tío hay a a mansalva hay muchísimas gasolineras tío un banco que no estaría nada mal échale un vistazo tío que pedazo de huerto ¿no? ya ves ya ves que pedazo de huerto chaval con piscina oye esto no tendrá un búnker por aquí ¿no? ya sería la la leche señorita ¿se ha perdido usted? es por allí no no le das ¿por qué no le doy? ¿a la abeja? ¿abeja? aquí aquí coño venga aquí que te voy a dar hostias ¿o me ha puesto fino filipino? ¡ay! eso es un circo eso es un circo déjame guardar cositas aquí esto esto todo lo que no se estaquea vamos por ahí por ahí la batería a mano para que no haya problemas el ámbil esto y el resto se estaquea más o menos todo el motor aquí a mano también y ya está si señor vamos a recargar la escopeta y que leches es eso a ver aquí hay muchas cosas que me interesan ver pero no traigo yo sitio para para verlo todo a ver quiero ver el circo eso se supone que es un circo o tiene pinta de parecer un circo esto no sé que coño es pero lo quiero ver será un centro comercial centro comercial las sirenas bueno lo que si vamos a la farmacia a ver si por un casual aunque al no ser el prefapo original me extraña que que tenga dentro vamos a entrar por aquí madre mía que llevo la luz encendida me extraña que tenga dentro nada la verdad joder pues me piro a ver que hay aquí otro señor a ver lo saqueo desde aquí ah es el mismo coño calla y aquí aloe vera y herbals tío esto es un bug no de esto es un bug me está dando madera y está sonando a metal es tal GG perfecto esto es un bug no o sea algo se ha pegado aquí o no sé qué como si se juntasen dos estructuras o algo no soy yo yo no tengo la luz encendida mira si quiere ir enciendo lo digo por los que ya se estarán quejando que no veo que no veo me está quemando los ojos me está quemando la retina que no soy yo que mierda de farmacia es esta tío es que no es una farmacia es un centro de salud tío que puta barbaridad de luz tienen aquí coño que locura judeo anda el señor este tenía una pistola balas y una misión a ver que misión nos das ya la tengo la de los ciervos mierda está abierto tío me voy de aquí me está poniendo nerviosísimo la luz ahora está la moto madre mía que de luz tiene el centro de salud vale pues nada vamos a entrar aquí bueno espérate déjame dejar aquí esto la pistola y mi otra pistola ah la dejé en casa vale y esto lo voy a tirar esto lo voy a tirar esto lo voy a leer esto lo voy a tirar por un aloe vera no me voy a gastar un hueco en el inventario esto fuera ahí está y así de momento nos vamos eh quería entrar yo aquí que coño es esto tío que otro pedazo de huerto aquí también que pasa todo el mundo tiene huerto menos yo pues es un supermercado es un supermercado sin más acabo de escuchar por ahí un supermercado no me interesa actualmente pero un circo un circo claro que nos interesa oye eh si tenéis si cobráis entrada tenéis que tener caja fuerte ahí que susto me ha dado el ciervo coño mira mira que los putos leones son los perros mira que me he pasado de listo ahí que pasa o sea hasta que llegue yo no se han muerto o sea no han roto la esa y ahora la rompen ay que viene que viene tío me va a matar me va a matar tío uff uff demasiada tensión para mí bueno pues nada oye el circo está guapo sería cuestión de echarle un vistazo por aquí tenemos algo mira se puede subir ahí arriba con los trapecistas y tenemos a un zombie de tramoyista por ahí controlando el rollo de los focos y tal mira el vamos a mirar el backstage ey cuidado ahí anda mira se tiene medicinas y si la rompo no me da nada es que no sé muy bien como va el tema ese yo creo que supuestamente es con lockpicks eh tío y no sé quien me dijo que no que con lockpicks no funcionaba no sé qué deciros gente no sé qué deciros anda no sé no tengo no lo tengo yo tan claro el tema de de los lockpicks vale esto lo podemos pillar porque tenemos más y nos cogen las las bombillas bueno pues nada vamos a tirar para para casa esto es para aquí para los tramoyistas ah no esto es para pues no sé para qué esto está petado de cuerpos aquí por todos lados mapa del tesoro que ya lo tenemos ahí te quedas mapa del tesoro que ahí te quedas he dicho aunque podríamos volver a leerlo otra vez la silla no la quiero y estos cuerpos no van a tener nada supongo oye con tanta silla que no se da un movido uno por aquí pues sí sí que tienen sí sí que tienen sí así aquí cogen las plumas qué manía de darle a la R tú el tesoro de Rafael también lo sé vale pues nada me queda un cuerpo nada más por mirar así que ahora ya lo miro ¿por qué? ¿por qué? bueno ahí ahí os quedáis y a ver usted si tiene algo que pueda stackear una pistola claro que sí bueno tenemos hambre sed y de todo y esto nos da wellness uno qué maravilla vale y por aquí más comida quiero comida y un culer vale bueno pues ahora sí ahora sí que nos vamos gente nos vamos para casa después de mirar esta nevera y este enfriador que no nos podemos llevar nada pero no nos podemos beber este agua que nos va a sentar muy bien y además nos da wellness maravilloso y vida que estábamos sin vida venga ahí está cojonuti bueno bueno ahora sí que nos vamos tenemos ya zombies por ahí esperándonos fuera señorita que hay que pagar entrada joder está dura esta eh ahora ahora ahí está vale eso me lo dejo que me voy con ellos me voy con todo ¿dónde he dejado la la moto? ¿tú hice gato? ¿dónde coño he dejado la moto? a ver he venido aquí al cine estaba en el centro de salud ¿he venido andando? la moto la he dejado entonces del otro lado del centro de salud ¿puede ser? ahora estuvo al final tío ¿dónde he dejado mi puñetera moto? os juro que no me doy cuenta donde la he dejado estar estaba por aquí ¿no? a ver la dejé delante del centro de salud oh está allí joder que susto que susto más innecesario me acabo de llevar bueno pues nada hora del día 14 superada eh día 15 superado y ya os expliqué lo que vamos a hacer en esta semana es puto gordo hay dos está este y hay otro detrás y ya os expliqué lo que vamos a hacer durante la próxima semana así que nada chicos como siempre os digo espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis si os ha gustado me lo dejáis ahí con un buen like y nos vemos en el próximo vídeo da la like da la like no 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 no